La escuelita del club está compuesta por nenes y nenas de categoría 2011 a 2018 y tenemos más o menos alrededor entre 90 y 100 chicos en los horarios que tenemos disponible acá en el club. Sí, por suerte seguimos con el trabajo que había hecho Martín Robacio el año pasado con un buen número de nenes y de nenas, así que por suerte pudimos seguir manteniendo el número y la cantidad de los nenes que eso es lo importante. Bien, ¿qué objetivos tienen para este año para San Martín Fútbol Infantil? Estamos jugando, participando en el torneo que organiza la Liga del Oeste. Los clubes que estamos en la Liga, ellos organizaron un torneo donde se juega categoría 2015, 13 y 14, juegan un fin de semana, la mayoría de los días son los domingos al mediodía o pasando el mediodía y categoría 2011 y 12 que jugarían en cancha de 8. La cancha de 11 se parte del medio, se divide en dos y ahí se hacen dos canchas para que los nenes el próximo año cuando tengan que pasar a cancha de 11 no pasen desde el fútbol tan reducido a una cancha tan grande y con otros espacios, ¿no es cierto? La idea del club este año es volver a armar la escuelita, a seguir con el trabajo y hay objetivos que tenemos pensados para lo que queda del año. No, somos entre 4 y 5, que vamos variando, viene algunos días y vamos así alternando, pero no, por suerte nos manejamos bien y vamos dividiendo las categorías para que estemos todos ahí de acuerdo con respecto a los nenes. Por suerte me crié acá en el club prácticamente desde los 6 años que juego acá y es una alegría enorme poder estar y colaborar con el club que me formó desde chiquito. La verdad que sería lo más lindo y el proyecto que manejamos, sobre todo en lo que conlleva hacer un club, que el objetivo es que sigan con la escuelita, después acá pasen a cancha de 11 y después llegar a primera si eso se puede. ¡Suscríbete al canal!